Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento, se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Así acababa la moción de censura planteada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy tras dos días de largo debate. Sin salirse de lo esperado, el Congreso ha tumbado esta moción, donde el candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, ha quedado con 82 votos, mientras que 170 diputados han votado en contra y 97 se han abstenido. Un resultado que ha dejado satisfecho a Mariano Rajoy y con el que ve un claro significado. Y ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales, a los extremistas. Sin embargo, Pablo Iglesias considera que ha sido Podemos el que ha salido victorioso de este debate y el que ha logrado acercar posturas para una mayoría alternativa. Creo que hemos tendido puentes con esta moción y ojalá antes de Navidades podamos sacar al Partido Popular del Gobierno. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. De esta manera acaba la tercera moción de censura de la democracia, que ha seguido la misma estela de las dos precedentes, ya que igual que la de Pablo Iglesias, fueron rechazadas.